Hola, buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Deca, bienvenidos un día más al canal de esta vez Estamos con un gameplay de Fórmula 1 2015 en Live 2.0 Estamos con el Force India Nico Hulkenberg, aquí en Canadá, uno de mis circuitos favoritos, madre mía Madre mía, cómo empezamos, eh Menos mal que no ¿Qué? LOL ¿Qué choque? ¿Pero qué me estás contando? Madre mía No sé qué ha pasado ahí, sinceramente Tenemos decimocuartos Que no lo he dicho porque tampoco me había enterado Si os digo la verdad Vale, vale, ahora hemos salido muchísimo mejor que él Ojo interior, ojo interior, se aparta Uy Cuidado, 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 cuidado Con Grocian Vale, a ver si le podemos Mantener exterior a los pilotos del interior Bandera amarilla, alguien ha trompeado Ojo que alguien ha trompeado Peligro, eh, peligro Vale, vale, vale Venga Ojo, nos acercamos A masa Vale, aguantamos el interior No frees tanto de golpe, tío Qué perro que es, eh Vale, vale, vamos a poner como Ustil de normal Vale, tenemos por detrás a Nasser Vale, ahora sí, ahora sí Vale, es decir Que los reglajes no están bien Es decir Que el juego con los reglajes Estén determinados Y que espero Que no me vayan del todo mal Porque vamos Llevo corriendo con estos reglajes Es decir Que empezó el juego Ojo, Nasser Cómo se mete, eh Lo flipas tú Uh Qué bien lo ha hecho Nasser Qué cabrón, eh Eso mola, claro Cuando no te dan golpes Mola Pero cuando te envían Contra el muro Ya no tanto Eh ¿Por qué vamos? Buah, no sé si tirarme, eh Buah, no me tiro Pero porque aquí lo adelanto Vale Te adelanto, no, sí Ojo, ojo, ojo Vale Vale, cuidado con Nasser Porque Vale, vale, vale Hemos recuperado la posición Vamos décimos A ver si ahora lo adelantamos Nos tiramos Perfecto 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 Vale A tocar los ya Negros ya Motor Mercedes Bueno, no sé ni qué motor Tenemos Vale No, 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 no Lo tragamos No, tío, no Ah, toque Ha habido, toque Ha habido, toque No pasa nada Ha habido, toque Lo siento que los ya No quería yo hacer eso Parece que Riquiardo Tiene problemas Porque está le echando Ahí con Kibiat Y no lo había visto O sea, yo había visto A Kibiat Pero no a Riquiardo Ojo Contra el muro, eh Fijaros Que tiene Riquiardo Incluso puede que acabe sexto Si lo hago bien, eh No tengo espacio No tengo espacio Voy más rápido que ellos Uff Uff Kibiat 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 Me cago en Kibiat Ojo rebufo, eh Me meto, me meto, me meto Me meto, me meto, me meto Uff Me abro, me abro, me abro Para que no haya toques Perfecto, perfecto Vale, hemos ganado dos posiciones Uff Complicado, eh Ojo No me ha girado Ahí viene el coche He frenado He girado muy tarde Fallo ahí mío Ah, también he de decir Que he puesto la cámara En otro Desde otro ángulo Otro Otro sitio Que si visteis Mi último 2.0 Que fue con el volante Creo que ayer O antes de ayer Pues se veía como el libro Donde estaba apoyada la cámara Básicamente Y he decidido cambiar de lado A ver si aquí hay más iluminación Y tal Que de hecho me da O sea Me da el móvil Tengo el móvil de frente Y la luz que tengo Me da de frente Así que en teoría Tendría que tener Como mejor iluminación Y Y no sé Se me verá un poco amarillo Porque la luz Es amarilla Pero espero que Al menos se me vea bien Porque escuchar Ya sé que se me va a escuchar bien Con el programa No tengo problemas Pero verse Ha ganado Nico Rosberg Y nosotros vamos a quedar sextos Hemos ganado ahí Ocho posiciones Creo ¿No? Hemos ganado así Ocho posiciones Así que Nada Ha sido una buena carrera ¿Eh? Han habido bastantes adelantamientos O sea De todo lo raro Cuando me han penalizado Al principio No entiendo nada No he entendido nada Pero bueno Yo creo que ha estado bien Gente Espero que os haya gustado Este pedazo de vídeo Un saludo Y nos vemos En el próximo Adiós Provao intro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!